Ahí le va compa Carlos, mi último deseo Lo que todos queremos antes de morir viejo Saludos Pancho Mendivil Un abrazo viejo, ahí le va Me gustan las parties y las esveladas No es a domingo toda la semana Me la paso alegre, disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, eso es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la lo que era La vida es prestada Hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento mientras viene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumplan mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Echen de lo que era y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la lo que era La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Agarra de todo Se lleva parejo Quiero estar contento mientras viene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumplan mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Echen de lo que era y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y acuérdense que de esto nadie se escapa